Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo más de Texas Chainsaw Massacre. Como siempre, people, vamos a echarnos una partidilla como víctima y otra como familia. Así que bueno, people, a ver qué tal serán las partidas. Si os gusta el contenido, no olvidéis de darle a like, suscribiros, creo que estará ahí, me pediríais muchísimo. Y ahora sí que sí, os dejo con las partidas, que la disfrutéis. Bueno, gente, antes de nada, recordaros que ya está disponible la opción para unirse como miembro. Tenéis cuatro niveles distintos y esto es para el que quiera y pueda apoyarme y así poder traer contenido de mejor calidad. Dicho esto, ahora sí que sí, os dejo con el vídeo, que lo disfrutéis. Bueno, people, partidilla como asesino o como familia, como queráis decir. En este caso vamos a llevar al bueno de Leatherface. Lo tenemos de momento a nivel 8, casi nivel 10. Así que bueno. El tema de los atributos, pues llevo la de siempre. El ataque mejora al máximo. Así que bueno, a ver qué tal se trata. Por cierto, tengo que ponerme la otra skin, que nunca me acuerdo. La que desbloqueé. Esta es la que va así de elegante. Vale. No ha tocado en mapa de la gasolinera. Vamos a ir rompiendo por aquí. He escuchado a alguien por detrás nuestra. Aquí hay alguien. La habéis visto, ¿no? Uy. Uy, qué poquito ha soltado. No. A ver, muchacho. No sé lo que ha hecho, pero bueno, va. Ñam, 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 ñam. Qué bueno. Ojo ahí todavía está con el abuelo, ¿eh? Vamos a ir rompiendo por aquí, que nos interesa y bastante. Por cierto, aquí para que no puedan escapar, vamos a bloquearlo. Aunque tardemos nosotros más. Vamos a ver dónde era el chancre al abuelo. ¿Con quién ha tocado aparte? Vale, con Kuk. Mucho ojito que esta gente parecía... Me pida el cocotazo. Abuelo, funciona. Que no funciona, pibín. Vamos a ir rompiendo todo esto. Mientras aquí ya no escapan. Vamos a ir rompiendo por aquí. Y... Ahora, cómo está el tema. Vamos a ir por aquí. Ya ve, perdón, que han dado. Vamos a ir rompiendo otros obstáculos principales, que son los que más nos suelen joder. Vale, vámonos corriendo para la salida del... Vamos a ir rompiendo. Ah, se me ha quedado atascado, tío. Vamos a pasar. Vamos a ir para acá. Vamos a ir rompiendo los obstáculos que habían por aquí. Porque por lo que estoy viendo tiene pinta de que quieren tirar por aquí. Voy a rescatar esto. Vale, vámonos, ahora no nos vamos a hacer otra cosa. Estoy rompiendo esto. Ahí, protegiendo la zona. Vamos a ir viendo cómo está el tema. No. Vale. Aquí no hay nada. Aquí tampoco es... Lo hacen al otro lado. Aquí tampoco. No he dicho. Aquí tampoco. ¿Dónde está el porta fusible? Ah, vale, allí. Esta es la caseta. Vale, esto sigue en rojo. No lo han abierto. ¿Dónde ha ido, golega? Vale, buena. Vale, el tema de la salida neumática. Parece que vamos a estar ahí. Vamos a romper esta. Vale, aquí no hay. No, por aquí no hay huecos por donde tiran. Vale, ojito, eh. Hay un depósito y el otro. Lo vais al otro depósito. Vale, ya podéis poner una trampa. Vale, ya podéis poner una trampa. Ahí está, bro. A ver si cierro la válvula. ¿Cómo? ¿Pipos, lo habéis visto? Y esta gente no se entera de nada. Pero people, creo que le había dado, ¿no? No sé. Bueno, ni tan mal. Solamente se ha ido uno. Ya tiene una suerte. No se le ha querido ni a. Buah. Ni tan mal, people. Nos vemos en la siguiente partida. Bueno, people. Partidilla como superviviente. En este caso vamos a llevar al bueno de Lila. A ver, la tenemos a nivel uno. Bueno, nivel cero. Pero bueno. No he jugado mucho tampoco fuera de cámara. Vamos, Leo. Ya es que tal se nos da la partida. Aunque aquí nos toca. Otro topista. Sí, sí. Vale. Sí, puedo usar eso. ¡Vaya, loca! ¡No vaya, loca! Para uno más. Anda, ya que le den por... Al abuelo. Le da la tronca. ¿Qué onda, muchacha? ¿Qué? ¿Están aquí todos? Es que escucho a mi izquierda de la oreja. Pero no consigo distinguir si está encima o está... No sé, día. No sé, día. Vamos a dejarlo que se vaya Vale, pues no parece importarle mucho Así que nos vamos Mucho ojito que ha colocado aquí trampa al colega Vamos a intentar escapar por la gasolinera A ver si hay suerte Vamos Tufato Furious Vale 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 Lo tienes colega Buena máquina Easy peasy Bueno people Pues como he visto casi una partidilla rápida Pues bueno No lo sé, vamos a dejarlo así Vamos así Si veo que vuelen rápido Pues nos echamos otra y ya está ¿Vale? Vamos a quitarle para los compañeros Vamos a ir diciéndoselo Secret room Secret door Is exit No Open Abrir Abierto ¿No? No No ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Es que no sé, tío Jimmy Inglés Vamos colega Vete, vete que la has cagado Vete que la has cagado Madre mía Madre mía ¿Pero a dónde vas? ¿Pero qué hace? Vete que la has cagado No sé No sé cómo se dice gasolinera, tío No lo veo ahora Espera, te voy a mirar Que yo ahora mismo el inglés lo llevo fino No, si no, ¿verdad? No, lo veo obviamente Station, door, open Tira colega Gacha pero no, gaste No, gaste Vale, Beeple Me he tenido el silencio Un segundito Vamos a ver que tal le va a Yuli O a la pechugona para mi De verdad te va a recaer Nivel 4 Como no se deprisa Como no se deprisa la compañera Ya tenemos que va a estirar la pata Vamos colega Ahora se tiene que enrollar con esto Madre mía Bueno si En parte es que yo creo que sería más viable tirar por aquí Porque van a estar protegiendo la gasolinera a muerte Tía dronca Vamos Ahí está Yo no entiendo tío Porque hay gente que se sigue dejando la puerta abierta Macho Pero bueno Pero bueno Nada Pero bueno Me parece que yo creo que ahí Es una pena, no ha dado tiempo tío Oh, vean la coleguiña Bueno, cuesta bien la partida la verdad No se lo he vivido a los compañeros, pero bueno Que se la va a hacer Ni tan mal Bueno people, que os han parecido las partidas Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, no olvidéis de darle a like Suscribiros, que no cuesta nada y me apoyaréis muchísimo Y como digo siempre, nos vemos en la siguiente Chao